Música Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas podremos encontrar capítulos en los que veremos que algunos personajes, en vez de cumplir con su obligación de patriotas, han hecho lo contrario y han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Por eso hay que conocer lo que nos cuenta este libro y lo mejor, entrar en la página web www.elgrancapitanediciones.es para solicitarlo y que nos lo sirvan puntualmente en nuestra casa. Es un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Nos vamos acercando hacia la nueva normalidad. El estado de alarma está a punto de decaer y en la Comunidad de Madrid coincide justamente esta nueva normalidad con el decaimiento del estado de alarma este 21 de junio. Esta mañana el vicepresidente de la Comunidad madrileña, Ignacio Aguado, ofrecía los detalles de la nueva situación y explicaba cuáles serán las restricciones que se mantendrán por cuestiones de precaución sanitaria. Habrá libertad total en los espacios al aire libre siempre que se mantenga la distancia de seguridad y limitaciones de aforo en los espacios cerrados. Pues bien, con respecto a los aforos y como norma general hemos decidido que desde el 21 de junio al 5 de julio los aforos se limiten al 60% de capacidad y a partir del 6 de julio esa limitación de aforo se limite al 75% de capacidad. En concreto y por entrar en detalle en algunos de los sectores me gustaría informarles que con respecto a los bares y restaurantes a la hostelería y la restauración desde el 21 de junio al 5 de julio regirá el aforo del 60% en el interior de los restaurantes y de los bares tanto en lo que afecta a las mesas como en lo que afecta a la barra y el 80% en las terrazas. A partir del 6 de julio ese aforo en el interior de los establecimientos será del 75% y del 100% en las terrazas. Con respecto a las discotecas y a los bares de ocio nocturno permanecerán cerradas hasta el próximo día 5 de julio con respecto a la educación al ámbito educativo y al ámbito de la formación pues hemos tomado también la decisión de permitir que se abran los centros de primer ciclo de educación infantil esos centros bueno, de 0 a 3 años de edad a partir del 1 de julio. Ha sido la explicación de todo como va a ser a partir de este momento una de las dudas que muchas familias mantenían era saber si este verano los niños podrían asistir o no a los campamentos bueno, pues la duda ya ha quedado despejada si podrán y la Comunidad de Madrid, por ejemplo ya ha organizado campamentos de verano para niños y jóvenes de 7 a 18 años pero eso sí restringiendo el ámbito geográfico a ubicaciones dentro de la propia comunidad y el Ayuntamiento de Boadilla ha subvencionado 400 plazas para vecinos empadronados el verano para los más pequeños no tiene por qué no ser divertido Don Javier Úbeda, alcalde de Boadilla muy buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Bueno, suponemos que los chavales de Boadilla estarán encantados sabiendo que este año sí van a poder tener campamentos de verano Bueno, ha costado y teníamos nuestras dudas pero finalmente hemos conseguido hacer campamentos de dos tipos unos para más mayores que en lugar de irse a Asturias como se iban o a la Castilla y León se van a hacer en la Sierra de Madrid pues si veis algún problema pues estar cerca del municipio y otros campamentos urbanos para los más pequeños que lo vamos a hacer en colaboración con un club de ocio y un club de las encinas que es un gran centro deportivo que tenemos aquí en Boadilla Bueno, y tienen 400 becas para estos campamentos para los niños de Boadilla Sí, justo los hemos aprobado esta mañana en el Pleno Municipal y al final bueno, pues se van a poder beneficiar estos padres que tienen sobre todo que tengan que conciliar que tengan que ir a trabajar y no tengan quien dejar a sus hijos Entonces son los principales beneficiarios de estas ayudas y de estos campamentos Bueno, entramos en la nueva normalidad este fin de semana ponemos fin al estado de alarma la verdad es que durante todo este tiempo una de las cosas que se ha generalizado ha sido la utilización de la bicicleta y a este respecto en Boadilla han sido muchas las personas que han optado por esta afición bicicleta bicicleta de montaña y hay una cosa que ha llamado poderosamente la atención a través de Twitter la policía municipal de Boadilla ha advertido que va a haber controles de velocidad para los ciclistas y eso ha generado muchísima polémica ahí tenemos el Twitter que se ha anunciado controles de velocidad también para las bicis cuéntenos qué hay de eso Bueno, pues al final el monte es un espacio de convivencia de ciclistas de peatones de niños y de mayores y el nuevo plan de ordenación del monte que regula los usos pues marca que la prioridad en este caso tiene que ser peatonal y recomienda que las bicicletas no superen los 20 kilómetros por hora no es un circuito de carreras no es una pista deportiva sino que es un monte protegido y que debemos proteger y cuidar y evitar pues los malos usos y en este caso la convivencia de aquellas personas que van con niños pequeños o con mascotas andando o en patines o como quieran ir con aquellos ciclistas pues bueno que tienen que ir a una velocidad moderada y adecuando sea a lo que es que es un monte que no es una pista para entrenar Pues que lo tengan claro los ciclistas es una cuestión de legalidad hay una norma y por tanto hay que respetarla como si fuéramos en coche La verdad alcalde es que usted ha puesto muchas iniciativas en marcha desde el inicio de la pandemia al confinamiento para ayudar a sus vecinos a sobrellevarlo y está poniendo otras en medida también de la desescalada por ejemplo vamos a repasar algunas de ellas los hosteleros les ha dado la facilidad de que puedan ampliar las terrazas justamente cuando existía la limitación por temas de aforo ¿no? exacto esas mesas que no podían que tenían que quitar de sus terrazas que las puedan poner en espacio público en una zona desaprovechada frente a sus locales entre lo que es el local y la zona de estacionamiento de vehículos bueno pues ahí se ha permitido que aquellos en las avenidas más anchas lo puedan hacer lo están haciendo y la verdad es que le dan un ambiente pues por las hoy ahora mismo estarán los locales pues llenos de gente y con un gran ambiente una iniciativa que nos ha llamado poderosamente la atención porque nos parece original ¿qué son esas técnicas de coaching para ayudar a los chavales que tenían que prepararse el examen de acceso a la universidad la EBAU? bueno pues hemos reorientado con esto de confinamiento gran parte de nuestra actividad de dirigir a los vecinos con la cultura de ocio en este caso de formación a hacerlo online pues aquellos que están en su casa preparando la EBAU bueno pues era una forma una ayuda y un estímulo para ellos para que lo afronten pues mucho mejor desde el punto de vista la mejor forma de estudiar que eso ya les viene dado en los colegios pero bueno por recordárselo pero también mentalmente que psicológicamente estén tranquilos y que puedan hacer un examen bueno pues hacen los alumnos de Guadilla que cuenta con dos de los mejores institutos de la Comunidad de Madrid en cuanto a los resultados de la EBAU una muy buena noticia para los vecinos de Guadilla es que finalmente el cercanías podrá llegar hasta ahí era una reivindicación histórica de la gente de Guadilla que porque el tren de cercanías no llegaba y tengo entendido que fue en 2018 cuando el gobierno de Mariano Rajoy aprobó que el plan de mejoras de cercanías incluyera la llegada a Guadilla se está progresando en ese sentido pues parece que sí no todo son malas noticias por parte de este gobierno y en plena pandemia en plena situación de crisis bueno pues el Ministerio de Fomento está licitando la redacción un estudio para ver la viabilidad para acercar cercanías a Guadilla si lo traen desde el sur o lo traen desde el norte la verdad es que no es sencillo pero bueno hay posibilidad y hay alternativas entonces bueno es un pasito más dentro de esta carrera que ya se inició hace bastantes años pero bueno es un paso más que esperemos sea productiva y Guadilla que tiene más de 50.000 habitantes pues tengo cercanías como tienen todos los municipios de más de 50.000 habitantes en la Comunidad de Madrid actualmente hay un tema muy polémico y muy candente en materia política en la Comunidad de Madrid las acusaciones que desde PSOE y Podemos están haciendo a la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso la verdad es que ante las acusaciones contra la presidenta de la Comunidad acerca de si dejaba o no morir a los ancianos hoy todos los colectivos médicos de la Comunidad y de España han salido en defensa de su trabajo y han hecho público un documento firmado por todos ellos negando tal extremo y reclamando respeto hacia su trabajo que ha sido siempre aseguran cumpliendo las normas éticas ideontológicas y siempre bajo criterios médicos y no políticos lo firman el presidente de la Asociación Española de Medicina Interna el de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología el de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria el de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias el de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias el de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica el de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria el de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia la presidenta de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica y el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología Reanimación y Terapéutica del Dolor una respuesta en masa desde la Comunidad Médica contra tales acusaciones me imagino señor Úbeda que parece mentira y que es condenable que algunos aprovechen los dramas que se han vivido en esta pandemia en esta crisis del coronavirus para tratar de sacar rédito político y perjudicar la imagen de otros oponentes me da Javier mala conexión y te he perdido la voz vale le estaba diciendo que ante las acusaciones que ha habido por parte de la izquierda contra Isabel Díaz Ayuso hoy mismo ha habido un documento firmado por todas las asociaciones médicas nacionales de todas las especialidades negando tal extremo y asegurando que siempre se ha actuado con criterios deontológicos y absolutamente profesionales y yo le preguntaba señor alcalde es lamentable que en unas situaciones tan dramáticas como estas a las que nos hemos enfrentado que ha habido enfermedad ha habido muertes ha habido gran esfuerzo por parte de los sanitarios algunos partidos hayan intentado utilizar todo esto por cuestiones estrictamente electoralistas para deteriorar la imagen de sus oponentes ¿no? Sí la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido un ejemplo de gestión en esta crisis fue la primera en cerrar los centros mayores la primera en cerrar los colegios marcando el paso de lo que luego hizo el gobierno porque vio venir la gravedad de esta pandemia y el gobierno o no quiso o no lo vio o no sabemos qué fue la primera en traer material han traído más de 20 aviones han llegado con material a la Comunidad de Madrid para nuestros sanitarios para nuestros policías para nuestros ciudadanos y bueno pues la izquierda quiere tapar sus vergüenzas de su mala gestión atacando a la presidenta de la Comunidad de Madrid bueno y además nos parece alcalde que hay algo de fuego amigo porque tengo entendido que desde un despacho de una consejería de políticas sociales de la Comunidad de Madrid se han filtrado documentos que no siempre eran beneficiosos para la presidenta sino más bien perjudiciales hoy mismo tengo entendido que el propio consejero Alberto Reyero reconocía que por ejemplo las acusaciones de lo de los hoteles roommate y tal que era un error y que no era cierto pero vamos que ha estado fea esta pandemia salpicada por asuntos políticos de ese tipo ¿no? Esto es que supera al asunto político esto es que ya es de casualidad que se equivoquen que se suba se cuelgue un contrato inexistente y lo ve justo un periodista que luego se quita el momento en fin ahí parece que hay algo más que un error ¿no? Bueno pues habrá que depurar responsabilidades porque ahí efectivamente pues no sé si es fuego amigo de amigo tiene poco pero es es algo que habrá que investigar Bueno pues terminemos un asunto más lúdico háganos publicidad de la mejor terraza de Madrid tengo entendido que en el palacio del infante de don Luis tienen ya preparado ya está funcionando su gran terraza eso sí con cita previa y que la van a mantener abierta hasta el 15 de septiembre ¿no? Sí es un espacio pues único lo ha sido siempre y ahora en estos momentos que van a tener distancia pues mucho más porque hay espacio hay todo el que queramos si estuviese llena pues hay muchísimas otras terrazas en Boadilla que también invito a los espectadores a que vayan a conocerlas porque la temperatura además aquí en Boadilla es mucho más baja que en Madrid incluso que se lleven chaqueta porque por las noches suele refrescar así que que vengan a conocer el patrimonio histórico el patrimonio natural y por supuesto los restaurantes magníficos que tenemos aquí en Boadilla Bueno pues yo les insisto a todos que si tienen ocasión se acerquen por Boadilla y sobre todo que visiten el palacio del infante don Luis un lugar absolutamente maravilloso y en una terracita en una noche de verano no se me ocurre un lugar mejor en el que pasarla Don Javier Úbeda alcalde de Boadilla muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de los intocables A ti Javier muchísimas gracias Un saludo hasta una próxima ocasión Bueno don Fernando La conciliación muy buena es que es necesario para los padres se te cuenta que para los niños los campamentos que hacen municipios como el de Boadilla que es una referencia también lo hace Pozuelo y es decir además que tiene razón el alcalde que hace fresquito por allí cada vez que vas por allí tienes que ir con la rebeca porque no sé por qué debe estar por la orientación que tiene siempre hace más fresco pero yo lo que quería decir que esto es un ejemplo de municipio un ejemplo de municipio que evidentemente tendrá o cometerá otro tipo de errores porque nadie es perfecto y seguramente pues tendrá que hacer otro tipo para otras áreas distintas pero en el caso este en concreto pues sí que es necesario que los municipios formen parte de las ayudas a familias es decir las ayudas a la situación que actualmente tenemos cosa que el gobierno no ha hecho pero por ejemplo los municipios sí es decir en Pozuelo también lo están haciendo y en algunos otros más de la Comunidad de Madrid concretamente la gente que ahora después del post-Covid trabaja el padre trabaja la madre a ver el papelón que tienen muchas familias para conciliar los trabajos con la nueva realidad no nueva normalidad porque odio la palabra normalidad no es si fuera normalidad no sería no sería nueva nueva realidad en todo caso pero no anormal es lo que lo llaman pero el caso es que sí que es verdad que se necesita para poder volver otra vez a esa nueva situación familiar que tenemos muchos en España el que el ayuntamiento los municipios como por ejemplo el de Boadilla pues simplemente medidas para poder para poder la gente que tiene hijos pequeños o la gente que tiene hijos en estado de que sean alumnos y que estén en estudios en momentos de estudios pues que les faculten y les ayuden con este tipo de medidas por decir los campamentos de verano lo que pasa es que yo también me imagino que el alcalde en este caso de Boadilla habrá previsto si tienen que dormir uno en cada tienda de campaña o pueden dormir dos o tres o tienen que usar yo me imagino que tendrán esos protocolos establecidos distancia de seguridad y todo adecuado yo creo que yo desde el principio estuve al favor de que hay que saber convivir con este virus porque es que no podemos estar encerrados mucho rato en casa primero psicológicamente no está bien ni para los niños ni para los mayores o sea nosotros somos mayores y yo no podía aguantar más en casa o sea necesito salir necesito tomarme una cerveza una ración de jamón de patatas bravas en una terraza y eso es normal en un país como España de hecho pues yo estoy al favor de que tenemos que saber y acostumbrarnos de convivir con este virus y la economía tiene que funcionar es que no puede cerrar un país entero o sea el que no va a morir con el virus va a morir de la economía es que tenemos que seguir adelante y tomar medidas y convivir con esta situación por otro lado también el gobierno este el gobierno social comunista nos está acostumbrando siempre echar la culpa a los demás para desviar la atención y los errores grandes errores que ha cometido durante durante la época del coronavirus quiere desviar la atención y echar la culpa a Ayuso seguramente Ayuso ha cometido algún error pero es que el gobierno central ha cometido muchísimos errores y si hacemos un repaso madre mía de las contradicciones el que dijo uno de los elementos más dramáticos de esta crisis ha sido el fallecimiento de ancianos en residencias el máximo responsable de las residencias desde el momento en que se decreta el estado de alarma es Pablo Iglesias Pablo Iglesias no ha dado explicaciones y eso que se le ha pedido a él y al ministro de sanidad de salvadorilla en varias ocasiones acerca del número de fallecimientos en residencias se calcula que están en torno a las 18.000 puede que más pero no han dado explicaciones ni ha dicho nada de lo que se haya hecho al respecto y ahora para cubrirse evitar responsabilidades y echar las culpas a otro señala a las comunidades autónomas y muy concretamente a la comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso a la que ha acusado de dejar morir a los ancianos sin atenderles pues el documento de hoy firmado por los presidentes de todas las asociaciones médicas de España negando la mayor negando esa posibilidad y diciendo que los médicos efectivamente se han enfrentado a situaciones muy difíciles pero que las han abordado siempre desde la deontología profesional y la máxima profesionalidad yo creo que es como para callar la boca a esas acusaciones por cuestiones políticas que están llegando lo que pasa lo que pasa es que el gobierno central tiene mucho poder tiene los medios de comunicación casi todos casi todos los medios de comunicación se están apoyando el gobierno la sexta la antena 3 la televisión española todos hablan de Ayuso todo el mundo está escuchando el nombre de Ayuso nadie habla de Pablo Iglesias los periódicos también por lo tanto tanto repetir la mentira se convierte a una verdad por eso que pobre Ayuso es verdad que que ha cometido algún error sí pero la gran error que ha cometido es el gobierno central y yo no estoy defendiendo a Ayuso tampoco hombre pues yo creo que merece defensa porque fue la primera en reaccionar antes de que reaccionara el gobierno central la presidenta de Madrid ya estaba reclamando medidas y cerrando colegios tiene que tener muchísimo cuidado con sus aliados ya bueno tiene un gobierno de coalición con ciudadanos está más cerca yo son son los más que están curiosamente es del despacho de un consejero de ciudadanos Alberto Reyero de donde se han filtrado informaciones que no han estado beneficiosas los ciudadanos como son son unos traidores de hecho tienen el color naranja porque no saben si son rojos o azules sí 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 hombre lo que estamos viendo lo que estamos viendo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid es una caza absolutamente una campaña de desprestigio absoluta y aparte que como bien decía antes que a ver tienen tienen el arma para poderlo ejecutar que son los medios de comunicación totalmente a su favor es difícil a ver yo creo que a ver yo no soy votante el PP pero sí que es verdad y está clarísimo que es una a ver es una posición muy muy a ver que está llevado al extremo que claro por mucho que la encierren si tiene la documentación o sea por mucho que la puedan acusar de que si por ella murieron los viejecitos en las residencias y demás todo eso la gestión está por escrito es decir tú puedes decir todo lo que tú quieras 40.000 veces pero en realidad si tienes el papel que justifica cómo has actuado es decir independientemente de los errores que se hayan podido causar por supuesto que se han causado y muchos seguramente la comunidad autónoma de Madrid habrá errado en un montón de cosas que a lo mejor tenía en determinadas áreas tenía que haber estado previo o sea haberse prevenido de determinadas cosas pero lo han demostrado en la buena gestión que han hecho en la compra en la compra que hasta incluso el propio gobierno les paralizaba las cosas en barajas cuando llegaban los aviones que a mí eso me causó pero es que hasta el propio gobierno le pone cortapisas les expropiaba el material que habían traído aparte de eso con lo cual qué forma tan bellaca de hacerle la vida imposible a la gestión de una comunidad que yo creo que es prima porque la verdad es que la comunidad autónoma de Madrid es la mejor en España ahora mismo en muchos números menos índice de paro en el comercio entre lo malo que hay es el menos malo no, no, no pero los menores impuestos el menor índice de paro el mayor crecimiento o sea una serie de ventajas está bonificado perdón dijiste ahora de votar o sea yo no voto al PP es que la verdad que la ciudadanía y yo uno de ellos de verdad que nos da pena porque con la casta política que hay ahora a quién votas a quién votas al menos malo claro pero es que la verdad que es lamentable un país un país profundamente histórico un país como España con toda la historia que tiene con toda la capacidad que tiene y no merecemos no pero yo lo he repetido hasta la sociedad sí, sí, sí no, no yo también el espectro en general pero hay categorías hay clases es decir Pablo Iglesias es un tío muy listo eso no me cabe la menor duda y está ahí él quería conseguir la vicepresidencia y está ahí y eso en la carrera política aunque desde el punto de vista totalmente objetivo y abstracto es decir es un éxito suyo es un éxito que un tío que viene de donde viene esté ahora mismo donde está y eso es objetivo no es subjetivo es decir no es que a mí me parezca que no, no, no luego estaré a favor o en contra o decidiré porque está ahí pero él lo ha conseguido por algo es decir algo habrá hecho bien para estar donde está ahora lo que sí que o mal bueno, pero está donde está pero bueno pero está donde está no, no, claro, claro pero en el caso y empujando por atrás no, pero no me refiero no me refiero claro, pero no me refiero bien en el sentido de lo que tú has dicho sino que algo habrá hecho para estar donde está y eso es evidente porque está ahí ahora, lo que sí no me cansaré nunca de decir es que en España la posición que siempre se ha llevado la derecha pues no esté a la altura muchas veces de las circunstancias de lo que tiene que estar ¿y por qué? pues porque la mayor parte de afiliados votantes de Vox son de PP eran del PP es decir no vienen de ninguna otra formación algunos por supuesto ahora ya vienen no solo de Ciudadanos sino también del PSOE es decir ¿por qué? porque lógicamente cuando te das cuenta de que el PSOE ha pactado para gobernar con los que ha pactado pues mucha gente de las que son realmente se sienten socialistas porque es una alternativa también al gobierno es una alternativa de gobernar es decir una sociedad está clarísimo y tiene que estar ahí ahora ¿de qué se nutre? pues cuando más fuerza tiene que tener la posición es ahora cuanto más fuerza tiene que tener la posición es ahora lo que no nos conviene o lo que no conviene a nadie que tenga esa misma orientación liberal pues es que sea separado yo no voy a hablar de términos derecha, izquierda porque estos términos son muy antiguados y son muy lejanos yo voy a hablar de patriotas de gente que aman el país aman la unión de España aman los ciudadanos españoles y esta gente tiene que unirse tiene que unirse frente a gente que no aman España que quieren destruir España que quieren la división de España debilidad España eso es lo que hay que hablar no hablar de izquierda y derecha es que hay que hay que hay que hablar de patriotas que me llaman facha no me importa pero hay que hablar de patriotas de gente patriota que aman este país yo amo este país porque este país me ha acogido donde en mi país querían matarme y estos ciudadanos merecen políticos que aman este país aman su gente defienden este país defienden la bandera defienden la constitución del país eso es lo que hay que pensar pero lamentablemente o sea pero lo que hay un desgaste político a nivel imagen de lo que es la sociedad española brutal pero no de ahora no de este gobierno sino de gobiernos anteriores ya con el gobierno de Zapatero ya no estoy hablando ya tampoco ni como tú bien has referido ni izquierda ni derechas sino de patriotas es decir lamentablemente cada vez hay más gente que aunque aunque le guste un gobierno socialista un gobierno republicano ama también a España es decir yo tengo muy buenos amigos que tienen ese mismo perfil y son muy buenos amigos y aquí cabemos todos siempre y cuando desde el respeto desde el respeto y desde la primera norma es decir saber o escuchar antes que tú hablar es decir lamentablemente eso se ha ido deteriorando y los propios gobiernos han ido destruyendo lo que es la imagen de España por eso tenemos sobre nuestras espaldas la imagen de una España negra una España negra ¿por qué? mire usted en España se consiguieron muchísimas muchísimos gestos muchísimos logros muchísimas campañas ya no solo bélicas sino conquistas digo no conquistas en sí de actos bélicos en sí sino de inventos de ciencia de verdadera maravilla España tiene una historia que es de verdad para ser digna de encomio ¿sabes? y esto los gobiernos casualmente socialistas han tratado de desvincular o de alguna forma decir no bueno no somos tan buenos pues que a lo mejor en la del descubrimiento pues a lo mejor España no mire usted ¿no? es que hay que leerse hay que leerse Hernán Cortés y hay que leerse a Francisco de Pizarro y algunos cuantos más que estuvieron por allí y ver las gestas y las campañas y ver lo que tenían que negociar aquellas gentes pero eso es lectura y en España la lectura es lo que menos hay lo que más hay es Sálvame Deluxe con perdón o ese tipo de programas que son para mentes pues bueno determinadas la fuente de la cultura estos nombres yo puedo hablar de España porque he leído la historia de España conozco algo de la historia de España siempre había en la historia grandes personajes grandes políticos que supieron unir la buena gente de España frente al peligro lamentablemente ahora no veo no veo pero es un problema cultural no veo políticos de esto o sea a mí me gustaría que sale un político con mucho valor que no pensan en su mismo no pensan en llegar al poder no pensa en el país en los intereses de los ciudadanos claro este es el verdadero político eso es lo que entiendo yo de la política eso es lo que estudié yo en mi país de política lamentablemente en mi país tampoco hay política hay trapicheo y hay fanatismo religioso y todo eso pero que hemos estudiado de verdad la política la economía la todo eso estas cosas la religión pues siempre hemos encontrado personajes nunca han pensado en su mismo han pensado en su pueblo a dar su vida por su pueblo por su país claro pero tú como verías por ejemplo tú como donde has nacido y de tu país de origen como verías que en un determinado territorio no estudiaran la historia de tu país es decir aquí en España hay determinadas comunidades autónomas en las que no se estudia o ponen trabas muchísimas trabas para poder estudiar la historia de España este es un debate muy largo no 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 pero ya pero es que es base de la cultura para que luego podamos entender muchas de las cosas que por qué nos pasan es decir porque si tú cercenas la posibilidad de que a un chico le den la historia de España cuando está en el territorio español yo no digo que no se estudie Cataluña como la historia de Cataluña que igual que la de Estados Unidos es bastante corta es decir que no son muchos años ni muchos siglos estudiarla por supuesto yo no digo que no igual que la lengua por supuesto hablará el catalán pero es que la lengua madre es que la base es el español ¿con qué vas a hablar tú si te vas a ir a tú por ejemplo vas a ir a no 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 porque ahí hay dictadura no pero escucha pero digo si te tienes que ir a viajar a un tercer país un catalán habla en catalán cuando va digo si tiene que hablar o si encuentra cualquier habla no habla en español es decir esa es la gran trampa de los separatistas catalanes que quieren forzar a que el pueblo catalán no sepa hablar más que catalán y no sepa hablar castellano pero ellos a sus hijos los llevan al colegio alemán y al liceo francés y a otra serie de cosas porque es muy diferente estos grandes líderes del separatismo que viven de la mamandurria y los que de abajo inocentemente tragan que se tragan con todo eso les votan y cuando dicen ir al manifestador vale y se manifiestan pero se están aprovechando una pequeña clase dirigente que ya hemos visto que acaban en la cárcel por las fechorías que cometen en fin vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato hablando de política hay un político que está despuntando bastante últimamente Alberto Núñez Feijón presidente de la Junta de Galicia se enfrenta a elecciones autonómicas el próximo día 12 y resulta que las encuestas están vaticinando que va a arrasar va a revalidar una nueva mayoría absoluta con muchísima distancia con respecto a los demás pausa y les contamos España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro Sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder Es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del Club Patriótico del Distrito Dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores Y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos Nosotros invitamos Únete al Club Patriótico del Distrito La Televisión de la Resistencia En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913 719 167 Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural de Mundo Natural de Mundo Natural de Mundo Natural Gracias por ver el video. Pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda. El alquiler seguro y garantizado. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden influir a la hora de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Divecol forte de Mundo Natural. De venta en parafarmacias y tiendas especializadas. En el teléfono 91 446 000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. Con la vuelta a la normalidad que recuperamos ya este fin de semana recuperamos también las citas electorales pendientes. Entonces resulta que tenemos elecciones gallegas y vascas que fueron aplazadas y que será el próximo día 12 de julio cuando los electores tengan su cita con las urnas. En el caso de las gallegas parece claro que Alberto Núñez Ceijo conseguirá revalidar cómodamente su mayoría absoluta. Eso indica en todas las encuestas incluso la del CIS que le otorga al PP un 38,7% del voto muy por delante de sus oponentes. El PSOE se quedaría con un 18,6%, el BNH un 17,6%, Galicia en común 4%, Vox un 0,6% y Ciudadanos un 0,5%. Tenemos comunicación con Vigo, con Mauro Rodríguez. Él es el director de Hermes Televisión. Mauro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, da la impresión de que todas las previsiones coinciden en que Feijo va a arrasar, ¿no? Como decías tú bien, hasta el CIS de Tejanos que está tan cocinado se ha tenido que rendir a la evidencia y saber que va a ganar con una mayoría absolutísima. La gran gestión que ha hecho de la crisis sanitaria pues ha reforzado muchísimo la figura de Feijo que a lo mejor en abril podía estar más esa mayoría absoluta en el aire, ahora sí. Es decir, los gallegos están contentos del modo en que ha capeado una situación tan complicada como esta crisis del coronavirus, ¿no? Sí, y después hay una cosa clara, no hay alternativa. El Partido Socialista presenta al sobrino del alcalde de Vigo, Gonzalo Caballero, una persona que ha llegado, bueno, si se llevan toda la vida en la política, pero sí que fue el primer baluarte que tuvo aquí Pedro Sánchez, incluso enfrentándose a su tío Abel Caballero, porque recordemos que su tío apoyaba a Susana Díaz. Después Galicia en Común es una coalición de varias monenclaturas que dejaron las mareas para eso. Y bueno, el bloque nacionalista gallego que recupera terreno, incluso yo creo que puede llegar a ser la segunda fuerza política por encima del Partido Socialista, porque este Partido Socialista tan desastroso a nivel nacional que nos oculta muertos y demás historias, no sé si tendrá los arrojos Pedro Sánchez para venir a Galicia aquí a dar mítines y a decirnos si realmente cuántos muertos hay en España. Mauro, lo que es significativo es que ni Vox ni Ciudadanos tienen la más mínima opción en Galicia, ¿no? Yo a la candidata de Ciudadanos la hemos tenido la suerte de entrevistar en Ernest Televisión, es una más periodista, Beatriz Pino, pero Ciudadanos es un partido yo creo que en descomposición, nunca tuvo pegada en Galicia y Vox yo creo que tiene un gran problema que ni presenta candidatos, mañana está aquí Santi Abascal, nuevamente en Vigo, pero no tienen, la semana pasada hicieron en una nave, de Moss, muy todo, no sé, hay que presentar con gente más arraigada en Galicia, no solo la marca de España a intentar la traer a Galicia, no funciona, no funciona, yo creo que en este momento Vox necesitaría gente más de aquí, yo que conozco bien ese partido, te puedo decir que no está aquí arraigado, no es un partido que esté arraigado aquí. Las encuestas son demoledoras, dan el triunfo a Feijó, pero Gonzalo Caballero, el candidato del PSDG no se da por vencido, ayer mismo seguía haciendo campaña prometiendo un plan de empleo para los más jóvenes, ¿no? El plan de empleo, mira, lo triste de todo esto Javier es que hoy mismo yo le preguntaba al alcalde de Vigo si no le daba vergüenza que en unas semanas atendiese a 4.000 personas por la renta mínima y decía, porque dice, somos la única ciudad que estamos atendiendo, que tengamos 4.000 personas en una renta mínima significa que tenemos 4.000 personas que están en una situación difícil, lo que tendríamos que tener es empleo, lo que tendríamos que tener es progreso para que la gente tuviese dinero en el banco y dinero en la cartera y el Partido Socialista lo que propone es miseria igual que Podemos, es lo que sabemos que hacen, lo están haciendo en España y esperemos que no nos lo traigan a Galicia, lo que queremos es un gobierno serio. La verdad es que sí, no te falta razón. Bueno, por lo menos respecto a los datos de la pandemia parece que son buenos, a ver datos de hoy mismo, los casos activos han descendido en dos pacientes desde ayer, bajan a 341, los curados suben a 10.518 que son 12 más y las UCI siguen vacías, eso de momento es muy buena noticia, ¿no? Sí, de hecho en una entrevista que daba un jefe de sanidad aquí decía que el momento más duro fue cuando tuvo que ir al Instituto Ferial a ver si se tenía que ir allí a poner, como tuvisteis vosotros en Madrid, gracias a Dios nosotros no tenemos que pasar eso, se atajó muy bien, muy bien todo lo que es este tema y realmente nosotros, hay que recordar una cosa, Feijó gana porque tiene un influjo de mayoría absoluta también, de que, te lo decía antes, no tiene oposición, hay que recordar que hace nada, la gestión de Feijó tampoco es tan pura y limpia, porque si te fijas el director de la radio y televisión de Galicia gastó 70.000 euros en remodelar su despacho, su despacho, o sea, que me parece, yo creo que ya las televisiones públicas ya me parece una vergüenza, que nos hacen la competencia a las privadas, que nos viene y tal, pero que haya gastado ese dinero es increíble, entonces, también gana por el influjo de que no tiene a nadie enfrente y eso también es muy fácil, como decía, es muy fácil ganar si tú no tienes a nadie enfrente, yo creo que no está a la altura, Feijó lo ha hecho bien en estos 11 años, Feijó no se quería presentar realmente, todo el mundo sabe que Feijó ha estado por las circunstancias, no tiene tampoco a quien dejar aquí, sí que lleva a gente, por ejemplo, en la lista de Pontevedra, una persona que tiene una valía importante, que es Corina Porro, que es una persona que fue alcaldesa, presidenta del puerto, consellera, es una persona que realmente ha estado ya en política muchísimo tiempo, la han recuperado, estaba en el CES, o sea, es una persona que sí que tiene peso, pero bueno, el vicepresidente, por ejemplo, ya es diferente, ya es otro perfil mucho más bajo, entonces eso, pero al no tener oposición, Javier, es fácil ganar también, es más fácil ganar, y la gestión le ha ayudado también. Bueno, bueno, cada uno tiene su mérito, de no tener oposición será mérito propio, de mérito de los demás, pero en política todo suma o resta en función de lo que hagan. Bueno, ¿qué tal la nueva normalidad? Creo que este fin de semana ya abrís los 142 parques que tenéis en vivo, ¿no? Sí, así es. Bueno, ha habido una polémica bastante importante porque el alcalde decía que esto iba a costar 6 millones de euros aquí en la ciudad, entonces al final ha sido tanto la gente presionando para que se abriesen, que lo que va a hacer es eso, poner unas personas controlando para que no haya el aforo suficiente, en ese aspecto, desinfecciones a partir de las 10 de la noche, tanto los biosaludables. Entonces, realmente, ¿sabes qué pasa, Javier? Que Abel Caballero vende en unas televisiones de Mediaset, de A3 Media, vende esa imagen de una ciudad idílica que habría que saber después por qué, como a la señora Carlota Corredera le damos el vigués distinguido, y después se niega a venir a Hermes Televisión por miedo, como le dije yo el otro día, que tenía miedo a venir aquí a una entrevista porque sabe que no puede controlar este canal. Entonces, realmente, la imagen que os vende en Madrid de luces, de tal, lo que importa son las 4.000 personas que han pasado y que no tienen dónde comer. Eso es lo que realmente, que Vigo nunca ha sido. Vigo ha sido una ciudad trabajadora, es una ciudad trabajadora, pero estamos perdiendo el flujo porque este alcalde se dedica a gastar más dinero en luces y la gente no come luces. La gente come de comer todos los días. Y eso es lo triste. Lo triste es que estamos dando una imagen superlativa de que somos los más guapos, somos los más altos, enemistándonos con todo el mundo. Hay que pensar que hoy mismo, yo le decía, ¿por qué no pueden...? O sea, tú hoy vienes, Javier, no puedes coger un autobús en Vigo hoy, porque te bajarían del autobús. Si viste las imágenes del otro día de una persona que agredió a un conductor de la línea de Vitrasa, hoy la gente de Vitrasa se manifestaba delante de la puerta del ayuntamiento porque el alcalde ya no lo recibe y los conductores de Vitrasa no tienen dónde hacer sus necesidades. Esa es la ciudad idílica que nos venden en Vigo, que no existe. No existe esa ciudad idílica. Él se confronta con Feijóo, Feijóo va a ganar cuatro años más, como estábamos diciendo, y ese va a ser el gran problema para el caballero, que tendrá una confrontación en la Asunta. Desde que ha venido la señora Porro para ser delegada de la Asunta, lo ha traído loco, lo ha destrozado en ese aspecto. Entonces, ese es el gran problema. Las playas están aquí, son magníficas. Veremos el invento, cómo sale de las cuadrículas estas que el domingo nos dijo que nos lo volverá a explicar. Y así está. Bueno, de momento ya se van a levantar las restricciones de acceso a las playas, ¿no? Anerga, Limens, Menduña... Tengo entendido que hasta ahora estaba prohibido el acceso. Ya se van a levantar y vamos a empezar a ver qué es lo que pasa efectivamente en esas playas. Claro, el problema es que cada playa es diferente. De hecho, Cangas propone que si no eres de Cangas no vas a poder llevar tu coche ahí. Estamos jugando un localismo. Cuando todos somos españoles, es muy triste lo que está pasando. Nosotros somos todos españoles. Ya venga una persona de Cataluña, ya venga el País Vasco, somos españoles, todos son bien recibidos. Y lo que estamos jugando es a localismos. Es muy triste. La gente tiene que poder desplazarse por todo nuestro país. Esto es una gran nación. Y lo triste es eso, que estemos jugando a localismos. No puedes entrar aquí si no tienes La Paz Vigo, el otro si es de Cangas. Yo ojalá pudiese venir toda la gente de Madrid aquí a disfrutar, como han venido siempre. Porque eso trae riqueza para los hosteleros. Los hoteles en Vigo, algunos están cerrados. Es muy lamentable ver los hoteles cerrados. Da pena ver eso. Cuando somos una ciudad tan abierta, una ciudad tan cosmopolita, y que la estamos convirtiendo en eso, en una ciudad que parecemos la aldea de Astéz. Sinceramente. No, aquí todos cerrados. Es una pena, pero claro, es consecuencia de todo este cierre gubernativo que nos han impuesto. Han paralizado la economía en un afán de controlar la pandemia. Y ya ves, en otros países, con normas menos estrictas, han controlado la enfermedad, pero no han paralizado la economía. Nosotros que tenemos un montón de protestas. Hoy mismo, esta misma mañana, los trabajadores de Alcoa, estaban manifestándose nuevamente y cortando el tráfico en la autovía del Cantábrico, en la A8, a su paso por el municipio de Vilalba, en Lugo. Siguen las protestas por ese anuncio hecho por la compañía de reducir la plantilla en un 85%. Eso supondrá un despido de 537 trabajadores de la planta de producción de aluminio primario que tienen en la comarca de Amariña, en Lugo. Y bueno, me imagino que es una conflictividad social y laboral que la tenéis en actualidad, todos los días ahí en Galicia. Es un drama, es un drama. Es como si a nosotros en Vigo nos cierran Citroën. Lo mismo, es un drama. Estaremos hablando de que la provincia representa el 30% del PIB de Lugo. Esto, el presidente Fijo sí que ha intentado dar unas soluciones, hablar con ellos, están todos los días intentando dar, pero Pedro Sánchez ni está ni se le espera. Ni Pedro Sánchez ni la ministra, la misma ministra de Trabajo, que criticaba un año y pico antes, en la televisión de Galicia, la gestión de Pedro Sánchez por Alcoa ahora está callada. Eso es lo que la gente tendría que saber. ¿Qué pasa? Que a lo mejor como fue aquí en Galicia, la gente no se ha enterado. Pero esta ministra criticaba la gestión de Pedro Sánchez de Alcoa. Ese es el gran problema que hay, Javier. El gran problema es que han puesto ministros, yo por los que conozco aquí, esta señora tal, que son de cartón, que no valen para nada. No valen para nada. Yo creo que España no se merece este gobierno que tenemos. Tenemos un gobierno totalmente, que para mí son unos inectos, necesitábamos hacer elecciones ya, que el pueblo vote, porque después de una pandemia, esto como es una guerra, Inglaterra pasó después de la Segunda Guerra Mundial, incluso Churchill perdió las elecciones, pues yo creo que necesitamos eso, democracia, y que realmente nos dejen volver a votar, porque nos han engañado. Yo solo digo una cosa, si estuviese gobernando el Partido Popular, yo me acuerdo cuando fue el Prestige aquí, por no hablar del 11M, las sedes del Partido Popular se le metía chapapote encima, se abucheaba a la gente en los mítines, y ahora nadie hace nada contra el Partido Socialista. Yo no quiero que hagan ningún escrache, por Dios, sería lo único, lo último que yo pediría. Pero lo único que decimos es, qué vergüenza, qué vergüenza que el Partido Socialista, que gobierna en España, no esté dándole ninguna solución a la gente de Alcoa. Qué vergüenza, qué vergüenza de Pedro Sánchez. Bueno, acuérdate, acuérdate lo que pasó con la crisis del Ébola, lo mismo, la oposición, PSOE y Podemos llamando al gobierno asesino, y simplemente porque habían sacrificado a un perro. En fin, hablas de ministros de Cartón, como era de Cartón ese congreso que han incendiado esta mañana los trabajadores de Alcoa en el corte de carretera, la verdad es que con este gobierno malo tenemos. Bueno, Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti, Javier, y sabéis que a las 10 de la noche en Hermes Televisión siempre se os ve aquí, en Vigo. Tenéis mucha gente que os sigue y que me demanda, incluso por la calle me para y me dice, oye, gran programa, así que felicitaciones. Pues un saludo para todos los ciudadanos de Vigo que nos siguen y a ver cuándo nos vamos a Vigo a hacer el programa desde ahí. Será un placer. Cuando queráis. Venga, un saludo, Mauro, hasta luego. Gracias a vosotros. Bueno, acabamos rápidamente, pero bueno, ¿algún comentario al respecto? Bueno, yo creo que la gestión que está haciendo Fejo es prueba, y ya no solo porque lo diga Tezano, es que a mí eso yo creo que, vamos, no le hago caso nada al CIS. No, pero si lo reconoce hasta Tezano. Si lo reconoce hasta Tezano, es bueno, y prueba de ello. Sé que los resultados van a ser así. Yo creo que es fruto de una buena gestión que no es de ahora, sino lleva años, independientemente de los también errores que ha cometido Garrafales este señor. En mi opinión, Fejo es hoy día en el mercado político el que hay en España, es el más veterano, y entre los malos el que hay, es el mejor. Yo creo que es un político. Es un buen gestor, con experiencia, es un tío serio, es un buen candidato. Merece saltar a la política nacional, la verdad. No lo hizo en su día. Y es el mejor ahora, pues, para Galicia, claro, para Galicia es el mejor. O sea, ¿quién hay? Es que no tiene rivales. O sea, la gente que está ahí frente, pues, toda gente son de cartón, como decía Mauro. Políticos de cartón, ¿no? Claro, claro. Es el nivel político que tenemos en España. Gente que han subido trapicheando, o sea, el sobrino del alcalde de Vigo. Sí, de Abel Caballero, alcalde de Vigo, muy conocido, que fue ministro con Felipe González, claro, y que tiene a su sobrino metido de candidato del PSD. Abel Caballero es un charlatán, es un político charlatán ahí, siempre está ahí rayendo, diciendo chorradas, y su gestión es pésima en su ciudad. Yo conozco a muchísima gente en Vigo y hablan de ello. Es sobre todo la diferencia que hay, porque entre lo que se supone que van a sacar y luego resultados, el bebé arrasa, pero arrasa en comparación con el PSOE, que le lleva una barbaridad, y sobre todo con BNG, que BNG también ha bajado un montón y que se supone que... Y luego el resto de las fuerzas, que aparte no tienen ningún tipo de representación, como no has dicho antes... No, no, le saca una distancia enorme. Es que Feijóo saca más que sumados todos los demás. Claro, entonces, con lo cual, pero una cosa parecida, el resto de fuerzas políticas apenas aparecen, por ejemplo, en el tema del País Vasco, en el caso del PP, pues prácticamente está barrida. No, es un señor muy serio, sabe trabajar, sabe que es muy bien gestor, tiene experiencia y sabe hacer las cosas bien. Pues nada, esperaremos a las elecciones 12 de julio para ver lo que pasa, pero parece claro que Feijóo arrasa. Don Raad, Raad Salam Nadaman, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer siempre estar contigo, Javier. Y esperamos ardorosamente que a partir del día 28, cada domingo, podamos ver esos documentales. Están muy bien. De religión, ya lo saben. A partir del día 28, todos los domingos, 11 y cuarto de la mañana, los documentales de religión de Raad Salam. Y don Fernando Fanego, gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias a don Javier y a ti y a todos los televidentes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación. Les deseamos que pasen un muy buen fin de semana, el de la vuelta a la nueva normalidad. Y ya saben que nosotros les esperemos en esa nueva normalidad. Aquí les esperaremos el lunes en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted, una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida. Que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!